Precios máximos y más impuestos a estos sectores oligopolísticos. Es la solución que de verdad protegería los intereses de los consumidores. El gobierno tiene que tomar medidas tajantes contra grandes empresas que están ganando miles de millones de euros cada año, que están inflando sus beneficios en esta coyuntura y a las que de momento no les ha anunciado nada que pueda realmente lesionar sus intereses. Creemos que en la electricidad hay que poner un tope de 50 euros el megavatio hora en la subasta mayorista. Creemos que hay que volver a intervenir el precio de la gasolina. El gobierno debería ser quien pusiera el tope que pagamos los consumidores por cada litro de combustible. Y por supuesto, si se adoptan medidas que representen bajadas de impuestos para el ciudadano o bonos como están aplicando en algún estado miembro para sufragar el coste de la electricidad, eso lo tiene que pagar el propio sector a través de nuevos impuestos y no venir de los presupuestos generales del Estado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.